Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, me pillaron Ustedes saben, mi nombre es Víctor González, el psicólogo Y esto no es un tutorial de cómo tocar el ukelele en YouTube Sino que estaba practicando uno de mis hobbies Uno de mis hobbies favoritos es tocar el ukelele Otro de mis hobbies o pasatiempos es este A lo mejor ustedes no la conocen, pero esto es un balón de rugby El rugby es un deporte de contacto Se practica en una cancha muy parecida a lo que es la cancha de fútbol ¿Y por qué tengo que hablar de esto? Hoy quiero mencionarte la importancia de mantener un pasatiempos o hobby ¿Por qué? Porque nos va a liberar de la rutina y del estrés Primero que todo, cuando tú practicas un hobby o pasatiempos En tu cerebro se liberan distintas sustancias que contribuyen a mantenerte alegre y feliz Y sustancias que tienen que ver con el estrés van quedando de lado Es por eso que es tan importante mantener un pasatiempos Lo otro es que, por ejemplo, cuando tú practicas rugby o fútbol o deportes con más gente Tú te puedes relacionar con otra persona, aprender de ello y generar lazos Es muy importante que tú tomes en consideración estos consejos Las tías del programa de integración hicieron llevarte un desafío Es que pudieras tú mostrarnos uno de tus coches Pudieras grabar un video haciendo o practicando uno de tus pasatiempos Y así también ellas van a mostrarte alguno de los que ellas practican Te dejo invitado a verlo Hola, mi nombre es Carolina Mondaka, soy psicopedagoga Y mi pasatiempo es realizar decopachas Que es la técnica de trabajar con servilletas con diseños Y decorar distintas cosas como cuadros, portarretratos o lo que uno quiera Mi nombre es Iri Jorquera, soy profesora diferencial y mi hobby es pintar figuras de madera Mi nombre es Mayra Scroft y soy la fonodióloga del colegio Y mi hobby o pasatiempo es armar rompecabezas Mi nombre es Jocelyn González, soy profesora diferencial y mi pasatiempo es leer Amo los libros Espero te hayan gustado los pasatiempos o hobbies de nuestras profesoras de integración Por lo tanto ahora te quiero desafiar a ti, profesor o estudiante a que nos puedas enviar un video con alguno de tus hobbies Queremos conocerte un poco más y es por eso que estamos haciendo este desafío Ya conociste los míos y yo quiero conocer los tuyos Desde acá me despido, yo soy Víctor González, psicólogo Y estoy muy bien, ya nos estaremos viendo Yo soy Víctor González, psicólogos y psicólogos